¿Qué relación tiene hoy en día, si es que la tiene, con Juan Schiaretti? Digo, en el sentido de, en la gestión, digo, es un gobernador con el cual usted interactúa, habla, cruza un WhatsApp, algo en este... Mirá, hace meses que no hablo. Obviamente, su rol de gobernador y yo el jefe de gobierno, tenemos cosas de trabajo, como tengo con muchos gobernadores de la Argentina. Es parte de mi responsabilidad. Pero hace tiempo que no hablo con ellos. ¿Y hay alguna posibilidad de acercamiento, más allá de que hace mucho que no hablan, de un proyecto nacional? Repito, dijo que el 23 está lejos. No, nos falta mucho. Pero, ¿le parece alguien diferente en el peronismo? Bueno, él es opositor al gobierno nacional. ¿Le parece alguien con el que se puede dialogar en una estrategia, en un proyecto de consenso? Hoy es muy prematuro, estamos yendo a una elección, y en esta elección no hay duda que quien mejor le puede decir basta al kirchnerismo es junto para el cambio. Por un tema de número, por un tema de cantidad de diputados. Estamos muy cerca de superarlos en los diputados. Eso es número, estamos más diputados. Estamos muy cerca de sacarle el currón propio a mi fin a aquella. Eso sería un avance enorme. Un avance enorme. Por eso, el espacio es quien hoy mejor le puede decir basta al kirchnerismo y es junto para el cambio. Pero insisto con una cosa. ¿Lo ve como un opositor al gobierno nacional a Juan Esquedarete hoy? Mirá, eso lo tienen que definir ellos, ponerse de acuerdo. A veces votan a favor del gobierno, a veces votan en contra. Pero yo estoy concentrado en apoyar nuestro espacio. Ahora, con respecto a las elecciones, está el plan platita, por llamarlo de alguna manera, que está llevando a cabo el gobierno. Que está volcando muchos recursos a la calle, tratando de darle vuelta a la PASO. ¿Tienen temor ustedes que eso tenga efecto? Que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se logre dar vuelta a la elección en noviembre. Mirá, recién lo decía Luis Juez en la presentación de la lista. La gente no come vidrio. Porque le ofrezcan un plan 15 días antes de la elección, o porque a otro le regalan una heladera. La gente tiene dignidad, no va a cambiar su voto por eso. Yo no veo que nadie cambie el voto por una promesa de algo que después no se sabe si se le cumple, o porque el día anterior le regalan una bicicleta. Sobre el día después de la elección, los días después hubo una crisis grande en el gobierno nacional, en el gabinete. ¿Usted considera que se autoinfligió daño propio? ¿O sea que la gente va a tener una respuesta en las urnas muy en contra, digo, refractaria, a esa interna que se dio en el poder nacional? Obviamente en la situación que vive la Argentina, que el gobierno nacional, en el escenario político, haya generado esa telenovela de enriedos, peleas y todo, no es una buena señal. Cuando tenemos que estar todos juntos para sacar a la Argentina adelante, para frenar la inflación, para generar empleo, ver la pelea entre ellos fue un espectáculo dantesco. Pero si eso después se refleja en las urnas o no, eso lo verá la gente. Pero a mí, como argentino, me dio enorme preocupación, más que la que tenía. ¿Qué opinión tiene de la negativa de presentarse ante la justicia de Mauricio Macri en la causa en la que está? Sí, a mí me parece que la causa lo han dicho la gran mayoría de los juristas que escribieron sobre el tema, que la causa es una barbaridad. Pero ¿y la ausencia más allá de eso ante la justicia? La causa, como te dije, la causa es una causa politizada, que no... es una barbaridad. Está bien, entonces que no acate la orden. No sé cómo es procedimentalmente, cómo lo va a manejar. A mi opinión sobre la causa, me decía yo, creo que fue claro y contundente. Mirá, el gobierno nacional no ha mostrado ninguna actitud de vocación de diálogo. Cada vez que los escuchás, se dedican a denostar a la oposición desde hace muchos meses. Como dice el dicho, el tango se baila de a dos. Y quien lidera es quien está en el gobierno. Con el cual no solo no han mostrado vocación de diálogo y consenso, sino por el contrario. Es críticas, es cuestionamientos, es peleas. Entonces, yo no veo que haya una voluntad. Ahora, me preguntás a mí, más mirando el largo plazo, del 23 en adelante, yo no tengo duda que sí, hay que buscar un consenso más amplio entre la gran mayoría de los argentinos. Si no definimos una visión de país, un proyecto que podamos obtener en el tiempo, no vamos a sacar a la gente en adelante. Te estoy hablando del 23 para adelante. Hoy, con este gobierno, con la actitud que muestra, yo no veo ninguna gana, ganas por parte de ellos. Tenemos que ayudar, ayudar a las empresas, ayudar con créditos blandos, ayudar a las empresas con un sistema impositivo que premie, no que castigue, que premie al que invierte y al que toma una persona más. Ese es el gran cambio que necesita la Argentina.